Zona de captura asegurada Objetivo abatido Zona Necesito un médico Vamos a ver el arma esta de tirador a ver que pasa Ah esa es buena también Tres tiros bien dados y hasta ahí llegó Nos toca espichar para que disparen ¿Cierto? Claro 3, 2, 1 Asegura la zona de captura Te envío información sobre su ubicación Ya vi como es Muchas gracias Tuzo Fuerza letal utilizada Uff pero que Tres corrientes se me acaba El mapa es muy grande y se me acaba El espacio del mouse Voy a dar toda la vuelta Cambiando cargadores Cóbranme Bueno yo voy a certificar Y siempre voy a ir por él Listo Yo le subí un poquito la sensibilidad Porque Estamos quedando La zona de captura se está moviendo Siempre tengo la mala suerte De que hay uno campeando cerca Ay Ay que perra Se puso un escudo la perra esa Tranquilidad Tenemos la misma idea mal parido Eso es lo que a mi me salió mejor Atagón Arma obtenida Zona de captura en disputa Zona bajo ataque Alliados en la zona La zona de captura se está moviendo Enviando a nueva ubicación A tu obstante ahora Siento que el arma más conveniente Es la metralleta Oye Tiene más balas Que quede Y uno puede disparar más tiempo Antes de que Cambiar de arma Que no se puede Exacto Y como uno muere Ya sale recargado Otra vez Si Escaneando en busca de hostiles Arrojado PM Zona de captura en disputa Cambiando cargadores Descúbranme Cambiando como un profesional Atusual Se está moviendo. Esto. Zona bajo ataque. ¡Vamos! Como aguanté ahí, oye. Pensé que el mouse ya se había arreglado, pero no. Otra vez. Otra vez empezó a chimbear. No hay bolsa. ¡ after paginando. ¡Vamos! ¡Adiados en la zona! ¡Adiados en la zona! ¡Malvado, oye! La zona de captura se está moviendo Enviando nueva ubicación a tu obsata ahora Zona bajo ataque Voy a la nueva ubicación, Tuzo ¿Me acompañas? Ok, ok Lo lo maté con el drone Muerte desde el Ultratubro ¿Dónde ibas tú, papacho? ¿Dónde ibas tú, papacho? ¿Dónde ibas tú? Por favor Estoy volviéndome un camper de mucho cuidado, Tuzo La zona de captura se está moviendo Estamos bloqueando la zona ¡Hijo de perra! Me vio la nueva zona, Tuzo ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Me puse a cargar ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¿Alguien puede darme primeros auxilios? ¿Esa fue una venganza? ¡Apagón! ¡Ultralisto! ¿Eh, que te eres? ¡Eh, está ahí en la zona! ¡Gracias a Dios! La zona de captura se está moviendo Voy a la nueva zona, Tuzo Va, 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 lo acompaño Zona de captura en disputa Tuzo, estamos liderando pero brutalmente oye Estamos jugando inteligentemente ¡Dame, ayúdame! ¡Ay, por la cual no se ve! Muerto, muerto, muerto ¡Vamos, Tuzo! ¡Es como si yo hubieses hecho esto antes! Le sigo disparando en el piso pensando que los zumbé en vez de matarlos Como pareciera la pistolita de caballero Mira, Tuzo, es que estuve capturando pero como un animal ¡Pum! ¡Suscríbete! ¡Pum! 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 Gracias.